Yo formo parte de un equipo de colegas farmacéuticos que nos dedicamos a la preparación que hacemos todos los días preparados y pensando en qué podíamos colaborar con esto de la pandemia del COVID vimos la forma de tratar de fabricar el ibuprofenato de sodio que es una reacción química que se le hace al ibuprofeno base para transformarlo en nebulizable porque una cosa es ibuprofeno inhalado que no tiene nada que ver con ibuprofeno nebulizable es decir que se necesita un nebulizador tradicional común que todos tenemos en los domicilios para poder disponer de ese principio activo que nos produce alivio en la inflamación de las vías aéreas respiratorias que ese es uno de los causantes de lo que está produciendo este virus entonces, bueno, el grupo este colaboramos en todo lo que uno tiene la experiencia en los años de los preparados y hemos logrado estabilizar una sustancia que es el ibuprofenato de sodio que está dando muy buenos resultados así que lo que sí, para que lo puedan retirar acá de la farmacia se necesita sí o sí una receta médica por supuesto que tiene que venir con el nombre del paciente el documento de la persona que tiene ese diagnóstico y nosotros se los decidimos dar en forma gratuita, sin costo ¿este medicamento se tiene que utilizar, digamos, bajo la vigilancia médica en un hospital? ¿se puede suministrar en el domicilio? no, eso tiene que sí o sí ser indicado por un profesional a nivel hospitalario y a nivel de clínicas privadas por eso es un medicamento de uso compasivo se dice que solamente está autorizado para dar en este tipo de situaciones porque no hay nada en el mercado en la Argentina que haya un igual es decir, es un medicamento nuevo porque no es el ibuprofeno sino que ese ibuprofeno que todos conocemos se ha transformado la molécula química en otra que es una sal que es nebulizable entonces, como es un medicamento que se hizo en poco tiempo no tiene un estudio largo como cualquier medicamento entonces tiene una estabilidad bastante, todavía no sabemos bien porque la estamos analizando porque las primeras partidas se hicieron los primeros días de septiembre así que nosotros les venimos siguiendo digamos, como el histórico de cómo va evolucionando y por eso se va mejorando aún más cada vez el preparado porque es un preparado magistral que hacemos en la farmacia habitualmente es decir, es un preparado más a los que hacemos habitualmente por supuesto que tiene justo esta calidad que la estamos siguiendo porque es algo nuevo se hicieron trabajos de investigación en este último tiempo sobre ese medicamento en particular exactamente hay un laboratorio de Córdoba que es el que arrancó el laboratorio LUAR que lo ha diseñado pero de otra forma en el sentido de que ellos lo usaban para la fibrosis quística que es una inflamación a nivel de las vías respiratorias entonces viendo que estuvo dando resultados muy positivos por eso nos hemos decidido a también elaborarlos en esta escala y qué lugares estuvieron abasteciendo en este último tiempo y en este momento estamos abasteciendo a localidades de la zona digamos de toda la zona ¿ya se ha utilizado en la zona? sí, sí, se ha utilizado en la zona y dos unidades nos han solicitado de acá del hospital nuestro local pero de las otras zonas también hay varios que ya nos pidieron y están dando muy buenos resultados eso es lo positivo como está dando resultados en todo el país porque yo te vuelvo a decir que formamos parte en este caso de toda una red de muchos farmacéuticos de un grupo muy grande de farmacéuticos a nivel nacional exacto así que todos hacemos la misma fórmula de la misma metodología y está dando resultados maravillosos entonces eso hace a que baje la inflamación de la persona que tiene COVID y uno se pueda oxigenar o respirar más normal digamos exacto ¿qué insumos se necesitan para la producción? ¿se consiguen? digamos sí, por suerte los insumos principales como te decía es el ibuprofeno y a base de una sal que se le agrega se transforma en el ibuprofenato de sodio hay que regular el pH hay muchas cosas que controlar pero por lo menos se ha logrado estabilizarla a la solución y da lo más importante muy buenos resultados exacto qué importante bueno tener una farmacia que lo produzca en la zona pero seguramente para ustedes como grupo es muy importante realizar este seguimiento este trabajo de investigación también ¿no? exactamente es un trabajo de investigación que hacemos todo este grupo y por suerte está dando muy buenos resultados que eso es lo que nos llena de orgullo generalmente a todos los que nos dedicamos a la elaboración Daniel siempre que se bueno descubre ¿no? que se trabaja con este tipo de medicamentos en estas circunstancias en particular uno busca qué beneficios trae bueno en este caso para el enfermo de COVID claro perfecto no beneficios trae muchísimos porque en el caso estamos hablando del que tiene COVID que al disminuirle la inflamación porque es proinflamatorio esto que lo disminuye la inflamación sobre todo cuando uno lo agarra un paciente con enfermedades crónicas como qué sé yo diabetes obesidad o EPOC que sería la enfermedad formular o cruziva crónica les da la posibilidad de no necesitar necesidad de ir a un respirador artificial con lo que tiene el costo no solamente el respirador sino la parte profesional que lo asista tiene un costo enorme y encima no hay personas humanas capacitadas en cantidad como para darnos ese servicio entonces por eso la importancia de esta solución claro que también tiene un beneficio preventivo exactamente y también serviría porque ya lo han probado en la provincia de Buenos Aires Córdoba y ya en Santa Fe también en Rosario ya están arrancando de uso preventivo como vos me decís Barbie y lo están usando tanto los médicos como todos los del área de salud de enfermeros generalmente todo el ámbito lo está utilizando como preventivo para evitar inflamarse y en qué tiempo hace efecto en una persona enferma según los registros que tenemos porque esto es todo nuevo te cuento que arrancó los primeros días de septiembre en dos días en dos días de tres aplicaciones de nebulización revierte el cuadro automáticamente en dos días revierte el cuadro de tres aplicaciones de nebulizaciones por día cada ocho horas sería es impresionante lo que revierte la situación y el enfermo termina yendo a su domicilio aunque te parezca mentira claro y cómo es digamos ese proceso físico el proceso interno cuando se suministra y el proceso interno o sea la solución es una solución típica tradicional común que se aplica se usa el nebulizador no necesitas ningún tipo de nebulizador especial sino aplicarlo si es posible en una habitación normal aislado del resto de la gente mejor pero no pasa por condicionar la aplicación de este producto pero o sea internamente enseguida te empieza a desinflamar la zona como te contaba hace un rato que se te cierra la vía respiratoria aérea entonces esto hace a que se vuelva a dilatar y te mantiene estable y vos podés oxigenarte y respirar muy bien también está dando muy buenos resultados el uso de vitaminas sobre todo la vitamina C y la 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 n-acetilcisteína que es un aminoácido también que se usa mucho cuando uno tiene tos inflamación de las veías aéreas las veías superiores entonces todo eso hace un combo que te mejora automáticamente la la patología exacto importante el trabajo colaborativo de los profesionales porque al no conocer esta patología bueno se están digamos en este camino están apareciendo todos estos tratamientos un poco alternativos para poder paliar la situación ¿no? claro sí lo que pasa que uno siempre trata de solucionar lo más rápido posible esta situación ¿no?